¡Espera un ratito, maestro! Permita. Hijo, llegaste. Me vine en el primer carro que conté. ¿Cómo está mi papá? Hijo, no está bien. Ya no sé qué hacer para controlar su fiebre. Papito. Papito, soy yo, León. ¿Escuchas? Soy León. Esta sí hace horas. No reacciona con nada. No quiere comer, todo lo vomita. Y no sé por qué el médico no ha venido. ¿Lo llamaste? Sí, me dijo que había que internarlo. Pero es que... No tenía cómo hacerlo. Esto no me gusta nada, vieja. Tenemos que llevarlo al hospital ahorita mismo. Si se queda aquí, se nos muere. Pero es que tu papá no quiere ir. ¡Piña, pues! Se viene conmigo al hospital. Así sea, en contra de su voluntad. Allá le tienen que dar algo para que mejore. Tengo una mototaxi afuera esperando. Vamos, viejo. Hay que llevarlo una vez. ¿Puede? ¿De dónde vamos a sacar dinero para pagar todos los gastos, León? Tranquila, mamita. Tranquila. Yo tengo suficiente para cubrirlos. Mira. Dos mil quinientos soles. Todo para lo gasto del viejo. ¿Qué pasa, mamá? ¿Qué pasa? Sí. Siento que con todo esto... Me ha bajado la presión. Tranquila, mamita. Todo va a estar bien. Ahora tienes que descansar un poquito. Yo voy a traerte un tecito con bastante azúcar para que te repongas. Sí. No, hijo, hijo, hijo. Mejor anda yendo al hospital. No vaya a ser que se te haga más tarde. ¿Segura que estará bien? Claro que sí. Y voy a estar mejor cuando me traigas buenas noticias de tu papá. Anda de una vez. No vaya a ser que no le pongan una medicina porque falta pagar. Ya vengo. Adelante, doctor. Gracias. Doctor, me trae noticias de mi salvador. A ver, señora. Disculpe que se lo diga de esta manera, pero debido al tiempo que el paciente ha permanecido sin tratamiento en casa y sin internarse, ha ocasionado que el colon se lacere y se rompa, generando así una infección interna. Pero estará bien. Si no llegaban al hospital, otra sería la historia. Ay, gracias a Dios. Pero no obstante, tendremos que dormirlo para limpiar todo lo ocasionado por la infección. Es un proceso muy delicado. ¿Cómo que dormirlo? Inducirlo a un coma, señora. Es que tenemos que limpiar. No sabemos que otros órganos podrían estar comprometidos. A todo esto, necesito una autorización para intervenir al paciente. ¿Cuáles son los riesgos? Pueda que su esposo no resista la intervención. Dios mío. Pero tenga fe que su esposo va a aguantar y se va a recuperar pronto. Doctor. Salva a mi viejo. Por favor, sálvalo, se lo ruego. Haré lo que esté en mis manos. Pero por ahora... El pronóstico es reservado. Gracias. Permiso. Mamita, tranquila. Mi papá es muy fuerte. Es terco. Se va a aferrar a la vida. Debí llamarte antes. Es mi culpa. No debí hacerle caso a Salvador. Todo has hecho muy bien. Mi papá se va a recuperar. Y lo sabes. Lo sabes. Lo sabes.